Es un buen tipo mi viejo, que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga, de tanto venir andando Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto Viejo mi querido viejo, ahora ya camina del dolor Como perdonando el tiempo, yo soy tu sangre mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Música Él tiene los ojos buenos, y una figura pesada Nada se le vino encima, sin carnaval ni comparsa Yo tengo los años nuevos, y el hombre los años viejos Música El dolor no se va adentro, y tiene historia sin tiempo Música Música Ahora ya camina del dolor, como perdonando el tiempo Música Yo soy tu sangre mi viejo Música Soy tu silencio y tu tiempo Música Yo soy tu sangre mi viejo Música Música